En Guanajuato está garantizada la libertad de expresión, aseguró el gobernador Miguel Márquez Márquez, respecto a la agresión que sufrió una reportera del periódico Aleraldo de Silao, golpeada por desconocidos. Agregó que solicitó se llegue hasta el fondo de este asunto para esclarecer la situación y dar con los responsables. Y bueno, condenamos esta agresión que sufrió, ya he girado la instrucción de manera muy precisa y muy clara, que se investiga hasta las últimas consecuencias y sobre todo esclarecer lo sucedido. En ese sentido cuentan con todo el apoyo, yo lo he dicho públicamente, en lo privado, en lo corto se los he comentado, yo soy un convencido que efectivamente la libertad de expresión es parte de la vida cotidiana, es un derecho consagrar a la Constitución. Periodistas de diversos medios de comunicación entregaron un escrito al Ejecutivo del Estado en el que manifestaron su rechazo a estos actos, donde la seguridad de los reporteros es vulnerable. Demandamos que el caso sea esclarecido de inmediato por la Procuraduría General de Justicia del Estado y se impongan las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad de Carla Janet. Sin importar la trascendencia social de la labor informativa que realizamos día con día, en México las agresiones en contra de periodistas y comunicadores, así como la impunidad de las mismas, se ha vuelto cosa común. Además, en un video que fue puesto en redes sociales, aparece Carla Janet Silva, con un vendaje en la frente en el que habla sobre lo sucedido. Esto nos debe fortalecer y es importante ver cómo como periodistas nos estamos uniendo. Hoy es por mí, lo cual agradezco infinitamente. Mañana ojalá que no sea por otro compañero. Pero pues muchas gracias de antemano a todos por el apoyo que han tenido conmigo. El gobernador dijo que ha mantenido contacto desde el primer día de la agresión a través del Departamento de Comunicación Social. Además mencionó que ante las denuncias públicas contra alcaldes de tres municipios, mencionó que un principio básico de la democracia es la tolerancia. Daniel Olvera, camarógrafo Daniel Zúñiga, Noticieros Televisa.